Todo es gracia de Dios. Y eso depende, primero, de un principio, que se enuncia así. Creer en Dios es creer en una persona. Y por esto, cuando se habla de creer, siempre, siempre hay que insistir en esta idea. Cuando se cree en Dios, cuando se tiene fe, la afirmación se dice así, yo creo en ti. Porque parece que los cristianos creemos en muchas cosas. Y decimos, pero no es objeto de fe, y vamos diciendo cosas, la resurrección de la carne, la vida eterna, todo el credo. Y no nos damos cuenta, justamente, de que el credo es una formulación apostólica y post-apostólica, sobre todo el Niceno Constantinopolitano o el de San Epifanio. El credo es una formulación elemental y fundamental de la fe, de la forma más radical y más perfecta. Yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Es creer en una persona. Yo creo en ti. Los cristianos no creemos en nada. Por eso se llamaban ateos los primeros cristianos. No creemos en nada. Es en nada. Son andamios. Y es curioso que los cristianos, no sé por qué, se agarran, se agarran con toda la garra, al creer en algo. No creemos en nada. Creemos en alguien. El objeto no son cosas. Las cosas no despiertan temblor espiritual. O si acaso un inicial temblor espiritual. Creemos en una persona. Recitar el credo es decirle a Dios, Señor, yo creo en ti. En Dios creemos. Nada más. Y el credo solamente habla de creer en Dios, pisteuo eis, seón, cuando habla de Dios. Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo. Todo lo demás no creemos en Él. Después del creer en Dios Padre, Hijo, que se encarnó y que murió, y en el Espíritu Santo. Después viene en latín y en griego, y hay que tenerlo en cuenta, creo, no en la resurrección de los muertos. No creemos en la resurrección de los muertos. Creemos la resurrección de los muertos. No es objeto de fe, es contenido. Creemos en la vida eterna. No, creemos la vida eterna. Creemos el perdón de los pecados. No en el perdón de los pecados. Y el latín y el griego, con esa preposición in oéis en griego, no confunde jamás. Pisteuo eis en azeón. Creo en un Dios. Patera pantocratra. El Padre, el Hijo y el Espíritu. Y después, ya no creo en, creo la Iglesia Católica. No creemos en la Iglesia. Y parece que los cristianos están llenos de creencias en la Iglesia. Esta no es la Iglesia en la que yo creo. Toma, ni yo tampoco. Yo no creo en la Iglesia. Yo creo la Iglesia. No en. Y creo la resurrección de los muertos. Y creo la vida eterna. Y creo el perdón de los pecados. Pero no en este eis, en la última parte del credo, no está. Dios es la meta hacia la cual caminamos. Dios es aquel en el cual confiamos. Lo demás, al aceptarle a Él, al entrar Él torrencialmente en nosotros, vienen las demás cosas. Pero no creemos en la Iglesia. Creemos la Iglesia. No creemos en la vida eterna. Creemos la vida eterna. Solo creemos en Dios. Yo, Señor, creo en Ti. Y fíjense que es una relación personal. Yo y Tú. Y entre yo y Tú, hay una relación viva de persona a persona. Capaz de levantar el temblor del amor para siempre. Esta es la relación con Dios. Es fundamental, por tanto, yo no creo en... Los cristianos no creemos en nada. Creemos en alguien vivo y eterno. En alguien. No en alguna cosa. No, no. Nada. Nada, nada, nada. Creemos en Dios. Y Dios es tan grande que consigo trae todo aquello que de verdad esperamos, que es el amor eterno y definitivo. Esto por un lado. En segundo lugar, se habló muchas veces, entramos en la gracia ahora, que la fe, la vuelvo a poner aquí, sin obras es muerta. Esto es de Santiago. Y acabo de decir que la fe es creer en Dios. ¿Y dónde están las obras? Señor, yo creo en ti. Señor, yo te me doy, te me entrego para siempre. Yo te me soy en ti y tú te me eres en mí, tú eres para mí la totalidad. Señor, yo creo en ti. Y esto es fe. Esta es la fe. ¿Y dónde están entonces las obras? Pero nos dijo el concilio de Trento y nos dijo Santiago que la fe sin obras es muerta. Sí, pero hay que entenderlo bien. Intento usted contestar a la pregunta y verá. Muy bien, no hay fe sin obras. ¿Y cuáles son las obras de la fe? Piensen que es fácil contestar mal porque aquí nacen estructuras que no tienen sentido. La fe siempre es operativa. Nadie cree en Dios que esto no sea una obra. Una obra es decir actuar en algo. Muy bien, no hay fe sin obras. Una fe sin obras es muerta. Pregunto, ¿qué obras son las obras de la fe? Y el cristiano mal informado, el cristiano ateo, el que no cree, contestará rápidamente. No, no. Las obras de la fe son ir a misa los domingos, confesar y comulgar por lo menos una vez al año, los ayunos de la madre iglesia, etc. La fe son obras. Trento y los protestantes del siglo XVI justamente anduvieron aquí, en ese punto. la fe sin obras es muerta y Lutero decía no, no, las obras no son necesarias para la fe. Pero se refería a estas obras porque el mundo está lleno de cristianos que tienen todas las obras menos fe. Lo cumplen todo pero no se han entregado a Dios. Estas obras ¿de qué valen? De nada. Más vale no tenerlas porque distraen. Si no tuvieran obras dirían hay que hacer algo y se convertirían. Pero como tienen obras como van a misa todos los días no se preocupan de si se han entregado a Dios o no. Más bien se han arrugado y encogido y no han entregado nada a Dios pero le dan una misa cada día y eso les tranquiliza. Y Lutero decía esas obras no funcionan con la fe y tenía toda la razón. Por eso Trento aclaró muy bien no hay fe sin obras pero las obras de la fe son el amor. Otra vez estamos en Dios. Dios es tanto que al ser se da y se derrama. El cristiano al ser cristiano es cristiano dándose y derramándose. El que se da ese es cristiano. El que ama a su hermano amar. Recuerden la carta primera de San Pablo a los cristianos de Corinto que estaban más o menos como nosotros hoy. Capítulo 13 habla justamente de esta idea y habla contra la fe contra la fe no la fe que explicamos la fe de la gracia sino contra la fe creencia muchos de vosotros tienen fe como los cristianos de hoy están bautizados yo creo en Dios y no que yo creo en Dios y que que creo en Dios eso no es nada dice San Pablo ya podría tener fe yo tener fe tengo fe ya podría yo tener fe y dedicarme a predicar en todas las lenguas del mundo el mensaje de Cristo que ya es bastante predicar en las lenguas a todo el mundo el mensaje de Cristo si no tengo amor soy una campana que suena la ven la relación entre fe y obras la obra de la fe es el amor la fe cuando es llena rebosa y el rebosar de la fe se llama amor nadie tiene fe que no ame y nadie ama que no tenga fe aunque no lo sepa por esto Cristo fue directamente no pasó por la fe en esto conocerán que sois míos en que en que confeséis no de confesar nada en esto conocerán que sois míos si os amáis unos a otros esa es la religión cristiana el amor el amor el amor es la estructura y la no estructura es aquello que la estructura quiere lograr ese es el amor así por tanto la fe es amor no hay fe sin obras por esto San Pablo dice ya podría yo predicar a todo el mundo todas las lenguas si no tiene fe si no tengo fe soy una campana que resuena segundo y ya podría yo entregar todos mis bienes mi hacienda a los pobres por fe por la fe entrego mi hacienda si no tengo amor ni el protesto no vale de nada y ya podría yo incluso dedicarme entregarme a ser quemado vivo es el martirio por Cristo por la fe si no tengo amor ese martirio no sirve para nada lo saben los cristianos pasen revista ya podría yo ir a siete misas cada día comulgando en todas ellas si no tengo fe no sirven de nada lo saben los cristianos ya podría yo casarme cada día por la iglesia se va a hacer una sola vez cada día por la iglesia si no si no tengo amor no sirve de nada ya podría yo ayunar todos los todo el año de punta a cabo del año y hacer abstinencia todo el año si no tengo amor no sirve de nada no tiene que Pablo el radical ni el protesto no sirve de nada ir a siete misas cada día no sirve de nada si no hay amor predicar el nombre de Cristo dedicarse a predicar toda la vida toda la cuaresma si no hay amor no sirve de nada dedicar toda la hacienda a los pobres no sirve de nada comulgar y compensar una vez al año o una vez al día no sirve de nada fiarse del Papa y no dejar que se hable mal del Papa porque el Papa es un santo que lo es no sirve de nada de nada lo saben los cristianos y ahí es donde se hunde la estructura oye un momento vamos a ver o sea que puede uno ir a misa y que no sirva de nada si puede uno recibir sacramentos y que no sirvan de nada si lo dice San Pablo puede uno dedicarse a repartir sus bienes a los pobres y que no sirva de nada si entonces ¿qué es lo que hay que hacer? amar si no amo no sirve de nada eso es todo luego puedes dar tus bienes a los pobres pero eso tiene sentido si amas si no da igual dárselos que no dárselos fíjate puedes ir a misa los domingos y los días de cada día puedes ir pero si amas si no amas no vale si amas sí que vale hay andadores pero con niño dentro no hagas que el niño sean los andadores porque entonces no funciona así que tenemos una idea creo que muy clara verdad que es urgente que corrijamos hay muchos cristianos que lo tienen todo 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 son santos son buenos son pero no aman tan congelados pues no sirve para nada habrá sorpresas es para alquilar localidades en el cielo y ver llegar y ver llegar y ver llegar sí como como el fariseo que se fue al templo y esperaba el cielo y lo pintó Cristo así de mano maestra llegó un fariseo al templo después un mutieso muy estirado señor yo te doy gracias porque no soy como los demás mire que bien y además seguramente no lo era y seguramente se lo creía hay que pensar que la intención era buena señor te doy gracias porque no soy como los demás y ahora retrata a los demás con qué cariño ladrones adúlteros sucios yo no soy como los demás y ahora en positivo la santa madre iglesia ayuno dos veces por semana pago los diezmos subo al templo los sábados me sé la ley de memoria y era verdad todo esto y cuando terminaba de pintarlo Cristo dice ese bajó estaba en el templo que está arriba este bajó a su casa sin justificar sin gracia ese es un enemigo de Dios oye que quería Cristo entonces a ver entonces significa que una vez dice señor te doy gracias porque soy un pillín un adúltero un borreguito y este se fue justificado casi aquí falta una cosa el publicano que no era santo y que tenía pecados humildemente pero con toda confianza creedredeo dijo señor tendrás compasión de mí que soy pecador y Jesús dice este bajó justificado